Vamos a un aviso que se llama Tacones Tacones Maru Lozano es esta chica Lozano es, no, no es Maru Lozano No, Maru Lozano es la que está con Lalo Mier Con Lalo Mier ¿Cómo se llama? Verónica Verónica Lozano Verónica Lozano Es la que está en AM O estaba en AM Exactamente Bien Bien Y pues bien El comercial es para Rexona Empieza con el típico que se está poniendo Claro, la chica va a salir a hacer unas compras Y se está Perfumando Se está poniendo desodorante Típica pose, bracito arriba Axila a la cámara Y se pone Y cuando se Va por corte, va caminando por la vidriera Va caminando por la calle Y entra a un local de Ricky Sarkana Y si va caminando por la calle Y se ve un zapato Que usted lo debe conocer este nombre Una Tacuato Estileto Un estileto Sí, con plataforma Muy alto Muy alto Altísimo Como los que usa Lady Gaga Que son una cosa No sé cómo pueden caminar Van a un local De Ricky Sarkana Y la novedad Lo extraño de este comercial Es que participa Ricky Sarkana Sí, sí, aparece En un momento Ahí está Ella va a buscar esos zapatos Y ese Tacuato Y Ricky Sarkana dice que no Que para eso le hace falta registro Claro No, 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 no podré usar esto ¿Cómo registro? Sí, sí, sí Aparte es una cosa Que son 25 centímetros Plataforma Registro toda mi vida Ese zapato De Tacuato No, pero este es Exacto Y que hace Ella se va a una escuela Donde enseñan a conducir Esos zapatos A utilizar esos zapatos Y les hacen pasar Distintas pruebas Acá la anécdota O la metáfora Es Si vas a pasar un día Muy agitado Donde seguramente Vas a transpirar O vas a sudar Que usted dice que no le gusta Usa desodorante ¿Sí? Y toda la secuencia Es ella caminando Por un deck Por ejemplo Sin meter el taco En las ramas Y hay otras más que están Son muchas Como si fuera una academia Para aprender a manejar Pero es una academia Para aprender a manejar Esos tacos Exactamente Hasta en una de las partes Están Una tira un taco Y queda clavado en la pared Se enoja Tira el zapato Y se clava en la pared Que es para utilizarlo Como un arma también Aprende a utilizarlo De esa manera Ella está sentada Con un maniquí Y lo seduce Al flaco La clásica tocadita Con el pie por debajo De la mesa Pero Ahí falla Porque le deja Le rompe el chino Le deja los pantalones Hechos jirones Claro Le va cortando Todo el pantalón Es decir Todo esto no le pasa A Verónica Lozano Le pasa a las otras A todas las que están Todo bien Y hay tres señoras Que son las que van Evaluando Evaluando Hasta que le dan El registro Va con el registro Y se compra los zapatos Muy original El aviso Una pieza Estándar Pero muy original La idea De vender zapatos Con registro Que en definitiva Es para que te pase Lo que te pase Con Rexina Con el Rexona Que cambia nombre El viejo Rexina Siempre está cubriendo Bueno Escuchamos nuestro último aviso Denominado Tacones que lo hizo ¿Quién lo hizo? Ponce Ponce Buenos Aires Bueno adelante Con el último aviso Hola ¿Puedo ver esos zapatos Por favor? Pero mira que necesitas registro ¿Registro? Si Vero Para circular con estos tacos Necesitas registro Ricky nací con tacos Se para un policía Nunca sabes cuando la transpiración Te va a poner a prueba Por eso Elijo la máxima protección Que me da Rexona Women ¿Qué pasa?